Hoy platicaremos sobre el nuevo escándalo que debe hacer al chino Chong, a Peña Nieto y al tomandante Borolas que se estén haciendo en los chonesotes. Y no es para menos, pues vamos a ver cómo se reveló que fue precisamente el gobierno de Peña Nieto mediante Osorio Chong quien hizo una transferencia millonaria a Genaro García Luna. Así como lo escuchan, paren las prensas y preparen la celda más grande que tengan, pues se destapó la cloaca de corrupción y día tras día van cayendo nuevos peces gordos. Y ahora le tocó ni más ni menos que a Miguel Ángel Osorio Chong, el senador priista y secretario de gobernación de Enrique Peña Nieto. Todo esto después de que el presidente López Obrador lo balconeó e informó que fue Osorio Chong quien desvió 2 mil millones de pesos a una empresa ligada al recién detenido Genaro García Luna, por lo que pronto podría acompañarlo en una prisión federal. No te puedes perder este video porque te revelaremos los detalles de la acusación contra Chong. Veremos quiénes podrían ser los siguientes que vendrían en la lista para ser acusados, así como los mejores tuitazos al respecto. Queridos al No Pal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Se Estapa la Cloaca y salen más pruebas para refundir al chino Chong. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia No Pal Times? Vaya que es interesante lo que va a ocurrir sin duda en el nuevo juicio del siglo y este no es otro más que el de Genaro García Luna y cómo no, si todavía no comienza de manera formal y ya estamos viendo cómo están saliendo algunas cosas que dejan al chino Chong, que dejan a Genaro García Luna, que dejan al tomandante Borolas, que dejan a Peña Nieto más embarrados que un lazo de cochino y cómo no, si participaron, si están hasta las manitas de involucrados de tantas y tantas hartas de corruptelas. Pero miren, vamos directamente a la siguiente nota en donde podemos ver este escandalazo en contra del chino Chong. Y aquí tenemos esta nota de Milenio que está titulada AMLO revela que Segov transfirió recursos a familiar de Genaro García Luna. ¡Guau! ¿Cómo la ven? Esa sorpresa nos dio López Obrador. Pero ojo, vean que esto no es nada más. Hay un rumor que le dijo la vecina de la amiga de la tía de la abuelita a López Obrador. No, señores, esto es porque no solamente hay los pelos de la burra en la mano, sino, vean hasta la burra cargando con todo y pruebas. Vean nada más. El presidente dijo que espera que el titular de la UIF, Santiago Nieto, detalle la información de lo que se le notificó hace unos días. El presidente López Obrador ventiló que en una de las investigaciones en contra de Genaro García Luna en México se rastrea una transferencia que realizó la Secretaría de Gobernación a uno de sus familiares. dijo que espera que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalle esta información, lo que se le notificó hace unos días. Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia de un recurso que surgió de gobernación y al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna. Eso es lo que hay. ¡Guau, guau, guau! Así como lo escuchan mi querida familia Nopal Times, fue a una cuenta personal de un familiar de Genaro García Luna. Estos bribones de siete suelas ni siquiera guardaban apariencias. No, no, no. Se iban a atascar. Peor que marrano en lodazal. Hasta yo se me ando tragando esta lengua torpe. Pero miren, vamos a ver esta siguiente nota del Universal en donde podemos ver cómo la UIF detectó esta transferencia de no dos ni tres pesos, de más de dos mil millones de pesos. Pelen bien los tomates. Esta nota del Universal está titulada La UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, detectó transferencia de dos mil millones de pesos a una empresa vinculada a Genaro García Luna. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que detectó una transferencia de dos mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa relacionada con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. En una breve entrevista en Palacio Nacional, previo a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Nieto Castillo dijo que se presentó la denuncia ante la FGR. Y estas, estas fueron las palabras. Se le informó al presidente y él definió que presentaremos la información a la FGR. Y esa transferencia es lo que nos ampara, porque al final de cuentas tenemos una triangulación entre recursos de gobernación, una empresa en la que García Luna es accionista. ¡Wow, wow, wow! Sin más pruebas que esto, no quieren los pianistas. Esos que andan defendiendo a diestra y siniestra, a Felipe Idrín Calderón, a Peña Nieto, no sé más. Entonces, ¿qué quieren? Ojo, esto nos da también una gran muestra de lo moralmente fracasada que está la oposición. Todavía estar ahí viendo a Felipe Calderón como si fuera la última coca del desierto de la oposición. Cuando vean a más, ya no solamente son rumores como decían originalmente, como se hacían que la Virgen les hablaba. No, señores, aquí están estos recursos por varios miles de millones de pesos, en donde, vaya, se comprueba ese amaciato, esa relación, esa uña y mugrismo que había entre Peña Nieto, Felipe Calderón, entre esa protección que había a los cárteles, para ahí estarlos apoyando, para ser sus cómplices, y a cambio, que la gente se la llevara a la tía de las muchachas en temas de seguridad, de libertad, de calidad de vida. Por eso, por eso debemos de estar muy atentos para presionar, para pedir que se pueda investigar este caso y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Algo interesante va a ser ver cuántas personas van a salir embarradas en el juicio contra Genaro García Luna, porque mucho ojo, todavía no comienza de manera formal, pero falta que empiece a hablar Genaro García Luna, falta que pueda con el ánimo de negociar una menor pena, que ojo, si vaya a dar elementos, pruebas, y si en un dado caso se quisiera esperar a que salga la acusación, que salgan las pruebas, recordemos cómo funciona el sistema estadounidense, en donde la fiscalía no acusa, no lleva a un juicio a alguien, si no tienen los elementos, las pruebas, por eso tiene un muy alto porcentaje la justicia estadounidense, los que tienen un caso penal, así es un hecho que se van a pudrir en el bote, por lo tanto, va a ser muy interesante también que van a revelar los testigos, que vayan a declarar en contra de Genaro García Luna, seguramente se podrían dar a conocer varios de los cómplices, también va a ser muy interesante ver y presionar para que la FGR no solamente esté esperando ahí, nadando nada más, esperando los resultados del gobierno de Estados Unidos, ya hemos dicho y ya lo sabemos que no son las hermanitas de la caridad que van a querer estar llevando todos estos juicios para intentar quedarse con la lana que le corresponde a los mexicanos, por eso la FGR se necesita avivar para que antes que nos salgan con que a Chuchita la bolsearon, no vaya a ser el propio gobierno mexicano quien pueda decomisar y devolverle al pueblo lo robado, como ya se ha estado haciendo en otras ocasiones, cuando se han estado decomisando propiedades que estaban utilizándose para bienes ilícitos, estaremos muy al pendiente, mis queridos nopalbrones y nopalcistas, para informarles qué es lo que va a pasar en este caso, ¿creen que todo esto sea la antesala para ver a un Felipe Calderón, a un Peña Nieto, a un Osorio Chong ya en el bote? Lo que sea, ¿qué opinen? ¿Qué salga de su ronco pecheruelo? No se olviden de participar en los comentarios, por lo pronto, muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo, compartas nuestros videos y contenidos, nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que le llegó la hora a Loretito, pues resulta que un empresario lo va a demandar por mentiroso. Así como lo escucha mi querida familia, sigue acumulando enemigos Loretito, en su desesperación para no caer en el olvido y seguir dando de qué hablar, ha llegado a un punto donde se mueve entre la infamia y la mentira durante sus columnas. Por eso, bajo el engaño que es información confidencial que le revelan sus supuestas fuentes, termina por armar guiones de telenovela dignos para la rosa de Guadalupe. Muchos políticos y gobernantes le aguantan para respetar la libertad de expresión, pero un empresario cementero no aguantó más y va a tomar medidas legales para mandarlo al...